¿Qué pasa con Sergio Massa? Una reunión con empresarios, en la cual estuviste vos allí presente, con el actual intendente Alberto Descalzo y otros funcionarios, candidatos y demás, pero también la participación del sector PyME, preguntando. La verdad, yo lo digo públicamente, allí Massa dio una clase abierta de conocimiento y se movió como pez en el agua, con los distintos rubros que lo fueron consultando sobre las distintas problemáticas de diversos sectores. La producción, bueno, allí mostró el grado de capacidad de conocimiento que tiene, llegado al caso, si le toca presidir el país, pero para esto falta muchísimo. Y ayer estuvo Axel Kicillof, el actual gobernador, bueno, que va por la reelección. Algo que no todos los distritos pueden contar, que en 10 días o en esta campaña haya sido visitado por el candidato a presidente y uno de los candidatos a presidente del espacio. Ah, no, pará. Y también estuvo Juan Grabois. Estuvo Juan Grabois. Juan Grabois en 10 días. Así es. O sea que los tres candidatos principales de tu espacio estuvieron visitando Itusengo. Estuvieron caminando Itusengo. Y la verdad que para nosotros es bárbaro porque cada vez que nos visitan el gobernador, el ministro de Economía, el precandidato a presidente Juan Grabois, salvo Juan, que no está, digamos, en la administración de lleno o en la gestión de gobierno, cuando nos visita Axel, obviamente recorrimos el centro regional universitario con el gobernador ayer, lo llevamos a la terraza, donde allí queremos ampliar también los espacios áulicos para ampliar la oferta académica en lo inmediato, en el corto plazo. Así que lo llevamos a recorrer. Estuvo charlando con los alumnos, con las alumnas, con los estudiantes en definitiva. Y le sacaron algo porque dicen que es bastante, bastante duro con el dinero. No, no. De hecho, ayer, mirá, se comprometió para ayudarnos en la ampliación de los espacios áulicos, seis espacios áulicos nuevos que en lo corto plazo los vamos a poner en funcionamiento para garantizar la continuidad de las cuatro carreras en la sede del sur de nuestro distrito. Y también contándole que queremos ampliar la oferta académica, que queremos comenzar a construir la sede central del centro regional, ahí sobre la avenida Ratti. Sí. Un proyecto que tenemos por delante, que en los próximos 40 días vamos a comenzar la construcción. En 40 días arranca la... En 40 días comenzar... Ya todo el proceso licitatorio se cumplió. Se hizo la licitación el jueves de la semana pasada. Bueno, qué buena noticia. Fue exitosa. Sí. Así que en 40 días ya comenzamos con el movimiento de suelo para construir la sede central. Estás tirando una noticia bárbara, ¿no? No la sabía, está. Es una notición. La verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados. Arranca la construcción de la universidad. Arranca la construcción de la sede central, una sede central que se va a construir en dos etapas. Ratti y Tornes. Ratti y Tornes, exactamente. Usted decía, una construcción que tiene dos etapas. Una primera etapa que tiene tres subsuelos para garantizar el estacionamiento y 28 espacios áulicos, con biblioteca, con salón de usos múltiples, con laboratorios, en virtud de las carreras que así vamos a poner en funcionamiento, que son carreras que están vinculadas a la nueva demanda del mercado laboral. Ciencia y tecnología, investigación, biotecnología. La verdad que es un plan educativo exitoso que hasta hace un año atrás era solamente un sueño y una pelea de los más de 170.000 vecinos que tiene Ictuzaingó. Lo hicimos realidad. Comenzamos a funcionar en abril de este año y ya a fines de agosto, mediados de septiembre, te diría, comenzamos a garantizar que el sueño de tener un título en Ictuzaingó sea una realidad. Así que con eso estamos muy contentos. Bueno, excelente noticia la que acabas de dar. No me quiero ir de la reunión en la que participaste, fuiste protagonista ayer con el gobernador Axel Kicillof. Y aquí tengo una cita que realizaste vos en tu discurso. Para gobernar uno tiene que amar lo que hace y comprometerse con su pueblo. Bueno, la consulta es, ¿sentís que hay quienes quieren llegar al poder por algún otro interés? No, yo cuando me dirijo a la población, en las reuniones con los vecinos, en ese tipo de encuentros, lo que transmito es lo que yo siento. Yo me crié, crecí, desarrollé y escribí mi historia en Ictuzaingó. Hice el Jardín de Infantes en una sociedad de fomento, porque en aquel momento no habían jardines o los establecimientos educativos públicos no tenían los espacios suficientes. En ese recorrido construimos 45 establecimientos educativos, de los 62 que tiene Ictuzaingó en la actualidad. Construí mi vida social, deportiva, educativa en Ictuzaingó y siento un profundo amor y respeto por el lugar que me dio la posibilidad de construir mi familia, de tener mi hogar, de hacer una carrera, que es una carrera, la política a la que yo abrazo y quiero profundamente. Y sentí particularmente la necesidad de transmitirle esto, en este caso a los jubilados, como lo hago en cada uno de los lugares que me toca charlar y conversar con los vecinos. La semana pasada estuviste recorriendo el Hospital del Bicentenario, con la titular de PAMI, Luana Volnovich, hay una segunda etapa, bueno, veo que han animado a las perezas con el PAMI, el año pasado tuvieron un cruce duro, cuando dijeron reclamos y quejas al PAMI, nosotros no tenemos más nada que ver con el hospital, han animado a las perezas. Acercamos posiciones, las posiciones tenían que ver netamente con la tensión que se le estaba brindando desde el Hospital del Bicentenario a los vecinos y vecinas de Ictuzaingó. Fuimos viendo que poco a poco se fueron garantizando y el hospital fue teniendo una apertura, garantizando una mayor atención y mejor atención para nuestros vecinos. Y en ese sentido nosotros cuando se toman ese tipo de decisiones estamos dispuestos a acompañar, porque sentimos el acompañamiento en este caso de un organismo como el PAMI. Y lo recorrimos, la verdad que recorrimos los seis quirófanos que se van a abrir y habilitar prontamente. Luana nos decía que el 21 de septiembre seguramente se van a estar habilitando. Quirófanos que además tienen las últimas de las tecnologías, digamos son quirófanos que se abren post-COVID, que trabajan con una presión particular, en una presión positiva, que garantizan esto de no tener la fragilidad que a veces tenemos los pacientes cuando tenemos una cirugía. Esto de sanamos la problemática por la cual entramos en un hospital y por ahí aparecemos con un virus intraspitalario. Ese tipo de presiones lo que hacen es cuando se abre la puerta, trasladamos al paciente o entran los instrumentistas al quirófano en este caso, esa presión de aire evita que ingresen gérmenes a, en este caso, a este quirófano. Hay otros con presión negativa que expulsan cualquier tipo de virus o bacteria que podamos llevar los pacientes a esa sala. Salas vidriadas, terapias intensivas con las últimas tecnologías, la verdad que me llevé una muy linda sorpresa y seguramente ese hospital del Bicentenario no va a tener nada que envidiarle a ninguna clínica de la provincia de Buenos Aires. Hay una gran indiferencia y bronca por parte de mucha gente sobre los resultados de la economía, lo mal que se está en lo social, lo mal que se está con muchos de los dirigentes políticos, o la clase política como se suele decir. Algunos planean irse lejos, más de 500 kilómetros para no votar, otros dicen directamente me quedo en mi casa, me hago un asado, no voy a ir a votar, otros dicen voy a ir a votar. Pero digo, es una disputa dura esto de tratar de convencer a aquel que no está esperanzado, que no tiene expectativa, donde muchos dicen, bueno, no voy a ir a votar. Otros dicen, apelamos a este instrumento, la tijera, que todo es válido en democracia. Por supuesto. Podés elegir en lo local a un candidato, en lo nacional a otro, o viceversa, de distintas fuerzas políticas. En definitiva, tratamos de decir acá que lo importante es ir a elegir a nuestros representantes. Después, bueno, hacernos cargo en definitiva, para lo bueno y para lo malo. Bueno, tenemos ahí opciones de corte y demás, pero como una simulación, si es que alguno quiere cortar boleta. Los peronistas dicen siempre, votamos boleta completa. Exactamente. Votamos boleta completa. A nosotros nos tocó gobernar durante 28 años. Hemos tenido gobiernos nacionales de distintos partidos políticos. Nos sucedió allá por el 99, cuando tuvimos el gobierno de De la Rúa. Se hizo muy difícil gestionar la concreción de muchos sueños que tenía Itusaingó en materia de obra pública, en materia de infraestructura, en materia educativa, en materia de salud. Claramente, estos candidatos que acompañaban a Fernando de la Rúa en aquel entonces, que desembocó en el famoso diciembre del 2001, hoy son los candidatos de Juntos por el Cambio, quizás diseminados por las dos listas, cada uno tendrá la opinión que tendrá, pero lo cierto es que Patricia Bullrich, que hoy es candidata a presidenta, era ministra de gobierno en el gobierno de De la Rúa. La reta era funcionario del PAMI junto a María Eugenia Vidal. Ministra de Trabajo. Ministra de Trabajo, exactamente, que le descontó el 13% a los trabajadores estatales, el 13% a los jubilados, y hoy nos plantean recetas mágicas para que la Argentina crezca. Y cuando uno rasca un poquito, encuentra que terminan hasta a veces inventando algún término que no lo vamos a encontrar en ningún diccionario. Y por otro lado, son recetas viejas, anticuadas, que nos vinculan directamente con el FMI. Nosotros creemos que es necesario apostar a la producción, al trabajo. Claramente hay una situación particular y muy compleja la que está atravesando actualmente la República Argentina, pero uno no puede dejar de recordar, aunque duela y a veces decidamos y tengamos la necesidad de obviar, pero tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra, tuvimos una gran sequía. Para adelante, vos hablabas de Sergio Massa, yo creo que es un tipo que está muy preparado, capacitado y formado, que asumió la responsabilidad de hacerse cargo de una economía que estaba muy vulnerable y yo lo noté muy enchufado, muy comprometido y que tiene conocimiento del entramado productivo del país y me parece que eso es lo que nosotros necesitamos de cara al futuro. Logró resolver en parte la cuestión de la macroeconomía, acordó con el FMI, tuvo otros acuerdos que nos permitieron también, con otros países del mundo para garantizar el pago de la deuda y tener un país un poquito más sólido en términos económicos para encarar lo que viene para adelante. Decíamos, una adversidad es la indiferencia de mucha gente, la bronca que dice no ir a votar. El otro adversario que tienen en lo local son dos figuras que vamos a presentar allí y brevemente te pido una definición sobre los dos candidatos que se presumen como los que también allí va a haber una disputa interna y los que van a competir directamente en octubre, con vos directamente, como precandidato. De Castelnuovo y Lanaro. No sé si los conocés, sí, a Castón lo conocés, a Lanaro lo conocés. No, 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 no he hablado con Walter. ¿Lo podés definir con pocas palabras? Y no lo conozco, la verdad que no tengo mucha referencia de él, sé que fue senador por la tercera sección electoral, él dice haber vivido siempre en Ituzaingó, pero la tercera sección electoral no es parte... Ituzaingó es la primera sección electoral, así que ahí hubo alguna trampita. Pero no porque salte en defensa de Lanaro, porque no tengo por qué hacerlo, pero la familia por lo menos... No, no, vive acá, lo que digo es, si vive acá, haber sido senador por la tercera y hubo una trampita. Ah, no, eso sí, sí, totalmente incongruente. De Castelnuovo, Gastón. Gastón es un vecino de Ituzaingó, yo lo conozco, digamos, sí tenemos diferencias políticas que tienen que ver con lo estructural, uno cree en la educación pública, en la salud pública, en la intervención del Estado, él no ha apostado a la salud pública, digamos, cree más en el mercado, nosotros creemos que el mercado, donde no hay negocio, donde no hay conveniencia económica, no apuesta. Pablo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, buena jornada el próximo domingo, vamos a estar haciendo toda una cobertura a lo largo de la jornada, y por supuesto, dando a conocer los resultados que se den a partir de las 18 horas, ¿sí? Muy bien, gracias, Adrián, al contrario.